estás viendo lo mío lo mío son los videojuegos el día de hoy te traigo un poco de cyberpunk 2077 porque te voy a dar seis tips que te conviene saber antes de que empieces a jugar no olvides darle like a este vídeo si lo encontraste útil o te gustó suscribirte para ver más contenido de cyberpunk y videojuegos en general también déjame abajo en los comentarios qué tipo de guía te gustaría que hagas para este juego comencemos en primer lugar tenemos habilidades y atributos estos son básicamente las estadísticas que influyen la especialidad de tu personaje son bastante complejas y tal vez haga un vídeo más a fondo al respecto aquí no importa si quieres ser experto en armas de fuego el mejor hacker o tal vez el campeón en lucha cuerpo a cuerpo de night city tienes que familiarizar te con tu árbol de habilidades y atributos aquí vas a ver todas las mejoras que puedas aprender cada vez que subes su nivel ganas un punto para subir a tus atributos y uno más para subir a tus habilidades los atributos pueden llegar a un máximo de 20 niveles y conforme gastes más puntos en dicho atributo su árbol de habilidades se va a expandir en el árbol de habilidades en la parte inferior notarás que tengo este skill que requiere 20 puntos para desbloquearlo pero estos 20 puntos no son de la habilidad sino de este bridge protocol este que te vienes en la parte inferior izquierda al nivel 1 y este para subirlo tienes que utilizarlo tienes que hackear objetos un poco como de elders scrolls o skyrim así que para subir esta habilidad en particular de este árbol necesitamos hackear cosas lo que tiene sentido pues si quieres ser hacker hay que hackear mucho así que si escoges una forma específica de jugar ya sabes que eso te ayudará a subir de nivel y ser mejor en esa forma específica ciertamente puedes cambiar de estilo no importa si eres experto en cuerpo a cuerpo y de pronto usas pistolas las vas a poder usar pero para llevar al máximo una habilidad tienes que usar usar rifles de largo alcance usa espadas cuchillos todo te va a ayudar a subir de nivel esa habilidad en resumen usas puntos de atributos para mejorar las estadísticas de tu personaje usas tus puntos de habilidad para desbloquear ramas de tu árbol y finalmente juegas ese estilo de juego para desbloquear los perks más poderosos en segundo lugar tenemos lutea todo todo lo que puedas agarrar tómalo sin importar que parezca basura esto es la forma más fácil de hacer algo de dinero al principio del juego y el dinero lo vas a necesitar para comprar armas ropa coches básicamente todo notarás que estarás corto en efectivo muchas veces pero luteando todo no sólo te encontrarás uno que otro objeto útil bastante útil sino que tendrás una entrada de dinero constante luteando te vas a encontrar armas armaduras mejoras en fin es algo muy importante y no lo dejes pasar tómate tu tiempo para lutear cuerpos y cualquier cosa que puedas en tercer lugar es la capacidad de carga si estás luteando notarás que tu movimiento se verá limitado una vez que llegas a este capacidad hay dos cosas que recomiendo conseguir lo antes posible y por suerte lo puedes hacer muy al principio la primera es comprar los implantes de hueso de titanio y son bastante baratos es un implante que lo que hace básicamente es incrementar tu capacidad de carga 20% y si vas al árbol de cuerpo en la pestaña de atletismo podrás gastar un punto en el atributo de pack mule y que incrementará su capacidad de carga por 60 número 4 y este puede sonar muy obvio pero salva todo el tiempo es un rpg salvar es básico y este juego te permite salvar en cualquier momento digamos que quieres intentar otras alternativas boom puedes cargar cualquier partida también si mueres carga desde tu última partida guardada y otra cosa muy importante los objetos aparecen al azar por lo que si mueres y no salvaste ese objeto único es probable que no esté donde estaba la primera vez que lo encontraste número 5 misiones secundarias las misiones secundarias no las veas como secundarias tienen historias buenísimas y muchas veces si las hiciste mejoran tu experiencia en la historia principal si andas en explorar el romance del juego las misiones secundarias es a donde tienes que ir también para desbloquear muchísimas cosas y explorar ese lado de night city para sólo los fanáticos de cyberpunk y finalmente en número 6 tenemos las armas y armaduras básicamente todo tiene una categoría desde la más baja hasta la icónica que es la mejor algunas las obtienes al principio del juego como esta pistola lo importante de esto es que entre mejor calidad le puedes hacer más mejoras al arma en cuestión y recuerda entre más la buses más le vas a subir el nivel como tip extra juega el juego como quieras no tengas miedo de las decisiones que tomes así son los rpg es es para que tengas tu propia experiencia más adelante podrás volver a jugar y tomar otras decisiones a ver qué pasa así que diviértete disfruta el juego si llegaste hasta esta parte yo te lo agradezco mucho no olvides suscribirte por mi parte es todo gracias y hasta la próxima